Xboxster, óyeme que te conviene. El servicio de videojuegos Xbox Game Pass continúa con su rotación de videojuegos este mes de mayo. Abandonan el servicio Alan Wake de consola y PC, Battlefleet Gótica Armada 2 de PC, Dungeon of the Endless consola y PC, Final Fantasy 9 consola y PC, Hotline Miami de PC y Pevly Quest de Crusades PC. Pero también entran al servicio Dragon Quest Builder 2 para consola y PC, FIFA 21 de consola y PC, Outlast 2 de consola, nube y PC, Steep, consola y nube, Final Fantasy X y X2 HD Remaster de consola y PC, Just Cause 4 Reloaded de consola, nube y PC, Psychonaut en exclusiva de nube y PC, Red Dead Online de consola y nube y Remnant from the Ashes en PC. Y para más noticias acerca del Xbox Game Pass, quédate en GameTropics, suscríbete y déjame un like. ¡Gracias! ¡Gracias!